Hay una serie de capacitaciones que van a venir a dar coordinadas por la Dirección de Educación Ambiental de la provincia a cargo de Sergio Bocardi, que estuvo en el mes de febrero hablando con los educadores presentando este proyecto de capacitación y formación de multiplicadores ambientales. Van a ser ocho encuentros a lo largo del año, desde abril a noviembre. En esta oportunidad el primer encuentro va a ser el viernes y sábado de 11 y 12 y va a venir Defensa Civil de la provincia a dar la primera capacitación. Está destinado fundamentalmente a los educadores, de todos los niveles y también a los empleados municipales y a todos aquellos habitantes de la comunidad que estén interesados en participar. Este viernes va a ser en el Jardín Frutillitas, en el Jardín 26, que nos presta sus instalaciones muy amablemente, agradecemos al jardín. Así que va a ser este viernes, a las seis de la tarde va a ser la apertura, calculan que va a ser de seis a nueve, de 18 a 21 horas y después el día sábado 12, de 9 a 12 del mediodía. Se divide en dos módulos, digamos, la capacitación. Ante todo educadores, pero después si hay vecinos interesados, por ejemplo hemos mandado invitación a las juntas vecinales para que puedan invitar a los vecinos de forma abierta a que vengan a ver de qué se trata. Van a ser talleres muy interesantes y tiene que ver con capacitaciones de temas ambientales en general. Uno de los temas va a ser Girsu, todavía no está definido el mes, posiblemente sea en agosto, pero ante todo tiene que ver con esto, con empezar a tomar contacto con problemáticas locales, empezar a debatir un poquito estos temas y a reconocerlos en realidad. Como multiplicadores ambientales, primero tenemos que ver qué es lo que tenemos en el territorio. Y uno de los objetivos tiene que ver con eso. La provincia viene con esta propuesta, los educadores la han aceptado bien y bueno, invitamos a todos a participar. Hay una dirección a la cual tienen que inscribirse, pero estaría bueno que si tienen inquietudes se puedan comunicar a la dirección de residuos para pedir esta dirección. Y si no, directamente presentarse en el Jardín Frutillitas el día viernes a las 6 de la tarde, no va a haber ningún problema para que ingrese. Municipalidad de Villa La Angostura El Jardín Frutillitas